¿Una fiesta de divorcio? Yo creo que una fiesta de ex. Uno es tan alegre, pero otros no, papá. Señores, otra ronda gratis para todos. Amigo, yo sé que usted está triste, o tal vez porque su muerdo lo dejó. Es una cosa. Ese tranquilo no brinde tanto, pues esto le va a salir carito. ¿Qué? ¿Brindando yo? No, 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 tú estás loco, yo no estoy brindando. Yo que te dije, uno es para mí. Y que prendas el ventilador porque tengo calor. Y que prendas el ventilador porque tengo calor. Sospechoso que ella... Mira, tenga más de una razón para cortar las patas a ese señor. ¡Mmm, mmm! Son muy sospechosos. Mira, Rodolfo, te agradezco que no me llames, no me escribas, no me busques más. Si sabes, nunca vas a encontrar un hombre como yo. Esa es la idea. Allá, Rodolfo, y se va una ex. ¡Ay, papá! Mira, hablar de ex es complicadísimo. Mira, papá, y que te lo diga aquel que tiene una cara que está más botado que pañal de guardería. Miren, yo sé que es difícil olvidar a una ex, pero si no ocurre... ¿Usted cambia pues, compadre? Tú no entiendes, chupita, tú no entiendes. Yo viví muchos años en China y yo tenía una novia allá que se llamaba Alejandra Guacamaxi. Y me dejó brutal bambi y yo no lo puedo olvidar, no puedo. ¿Y cómo lo vas a olvidar si todo hace pa' qué, señor? Que existen ex que uno siempre quiere tener, pero hay otro tipo de ex que uno no quisiera haber tenido, papá, que sí. Mira, hay varios tipos de ex. Ejemplo, la perfecta, la ex de un pana. Ok. Esa que está bien buena y que uno quiere para uno. Pero, compadre, yo por ejemplo tuve una ex que la llaman la exfoliadora. Me dejó calvo y sin un centavo. Mira, yo tuve una ex que se llamó la ex-caba. Esa, sí, 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 esa siempre me echaba tierrita. A mi ex, a la china, a Alejandra Guacamaxi, yo la llamo la expansiva. Pues se hizo el bypass gastrico, se quitó costillas y el igualito está así expansiva hasta la barrigota. ¡Ja, que se la cale bambi! No, 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 no. Yo a mi ex la llamo la ex-tradición, porque mi ex tiene la tradición de que quince y último me llama para pedirme dinero, plata, dinero. También tuve otra, Monchito, que yo la llamo la ex-amen. La ex-amen. La ex-amen. Tú llamas ex-amen a tu ex. Sí, porque eres una ex y cuando se fue, yo dije, amén. Ojalá se te olvide. Pero bueno, en fin, Monchito. ¿Quién no tiene una ex y qué mujer no tiene un ex? Bueno, compadre, es un tema de doble filo, porque, como dicen, donde hubo fuego, cenizas quedan. Pero, y ni hablar, compadre, porque olvidar eso se convierte en un reto. Por eso, hoy tenemos a una invitada hermosísima, la reina del merengue, con su tema. Te reto la hermosísima Diviana. Camino y tú te alejas, te miro y no te siento. Se terminó el amor, se ha acabado la pasión, no. ¿Y a quién quiero engañar con esa falsa si tú eres mi dueño? No puedo mentirme ni a mí misma, ni a mis sueños. ¿Por qué hablar del pasado si estás más presente que antes? Yo no puedo ya pasar de ningún reto, pero yo... Te reto a olvidar mi piel entera, te reto a borrar de ti mi hoguera. Te reto a arrancarme de tus sueños, te reto a olvidar que eres mi dueño. Te reto a bajarle a tus ladridos, cuando yo me acerco y te suspiro. Te reto a alejarme de mis besos, te reto a amérmenes, te reto. No espero que tú vengas, solo para darme cuenta Que este ciclo no se cierra, no me ganarás la apuesta, no. ¿Y a quién quiero engañar con esa falsa si tú eres mi dueño? No puedo mentirme ni a mí misma, ni a mis sueños. ¿Por qué hablar del pasado si estás más presente que antes? Yo no puedo ya pasarte ningún reto, pero yo... Te reto a olvidar mi piel entera, te reto a borrar de ti mi hoguera. Te reto a arrancarme de tus sueños, te reto a olvidar que eres mi dueño. Te reto a bajarle a tus latidos, cuando yo me acerco y te suspiro. Te reto a alejarte de mis besos, te reto a ganarme de ese reto. ¿Y a quién quiero engañar con esa falsa si tú eres mi dueño? No puedo mentirme ni a mí misma, ni a mis sueños. ¿Por qué hablar del pasado si estás más presente que antes son? No puedo ya pasarte ningún reto, pero yo... Te reto a olvidar mi piel entera, te reto a borrar de ti mi hoguera. Te reto a arrancarme de tus sueños, te reto a olvidar que eres mi dueño. Te reto a bajarle a tus latidos, cuando yo me acerco y te suspiro. Te reto a alejarte de mis besos, te reto a ganarme de ese reto.